El pescado y la comida japonesa, me encanta. La verdad es que intento no mentir, de verdad. Debo haber mentido cuando era chiquito, pero la verdad es que no, no. La mentira no te dio a ningún lado. Hoy día, hoy en día soy el hombre más feliz dentro de mi vida, ¿no? O sea, yo de toda mi vida, hoy en día es el momento más feliz de mi vida. A que algún día me dé miedo, trazarme un reto. A eso le tengo miedo. Facebook. Lo tardón que soy, es muy tardón. Sincero. Transparente. Y fiel. Mi miedo de defección favorito. Spiderman. A mi esposa. A mi perro. Y mi celular. Sí, mi esposa. Nada, amigos de Onda Cero, soy S. Oliva y les quiero presentar mi nueva canción, Siempre ha sido tú. Les mando un abrazo enorme y gracias por todo.